Bueno, espérate que me mato Eh, tú Antifra, ¿dónde vas, bro? Por ando Yo creo que tienen que... Tengo que notar diferencias, no escape tú que sabes más ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mierdas ¿Qué es eso, tío? Ok, ok, escape Este no vuelve a entrar este edificio así, eh Ya os lo digo yo Vaya 170 más rico se ha llevado De bar, ratón Iba a usar la impulse el ratonzuelo A ver, vamos a pillar esto Tengo dos impulses Me gustaría tener un par de minis más Y nos vamos A ver, las puedo comprar en la máquina, la verdad Escucha disparos, disparos, disparos Corre Y aquí me tocan unas tres minis más Pim, pam, pum Me llegan a tocar Y se ha sido épico Vayamos rápido por aquí Y el otro charcito El que se llama Destry Por lo que le he en su día contigo Y ahí ya va haciendo train O sea, normalmente cuando vuelva puedo jugar tibia Siempre lo dejo en train Y tiene casi 90 o 90 y algo No estoy seguro El level 8 ese ¿Cuántas colores llevan? Ninguna Estas sí son todavía ninguna Ojo Bueno, bueno, vaya precisión Give me, give me, give me Eh, eh, eh Te he visto, amigo Vale Vale ¿Tengo dos llaves o una? O ninguna No tengo ni una llave ¡Mierda! Turu, 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 turu ¿Y ya has vuelto escape a los directos diarios? ¿O no haces? Cuéntame, cuéntame, perro ¿Qué es esto, chat? Ah, un airdrop, coño No me haces esta mierda ¿Qué estás haciendo? ¿Los cuantos papus? ¿Los diarios? Como de esa semana Ah, bien, 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 bien Bueno, al menos estás volviendo Poco a poco a la rutina Eso es, eso es De hecho, el otro día Me salieron recomendados Un vídeo tuyo Has subido un vídeo hace poco, ¿no? De... De tibia Pero de... De activar algo O no activar algo, ¿no? Puede ser Algo así Me salieron recomendados Te lo juro ¿De vale la pena No sé qué? ¿Puede ser o me equivoco? ¡Hostia! ¡Ah, eso! ¿Ves? ¿Ves? Pues me salieron recomendados ¿Ves? No estoy loco No estoy loco ¡Vamos! ¿Vale la pena o no? Resumiéndome el vídeo ¿Vale la pena o no? No me gusta para nada Laca, tío ¿Verdad? ¡Qué asco! Esto sí me gusta Le falta encima Un tirito Y se mejora ¿Eh? Da igual Lo que... Vamos, vamos, vamos 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 Se ha ido también ¿En serio, Bruna West? Lo siento O sea, ahora... Va, está viniendo el moco ¿Dónde ha ido, bro? No ha podido ir tan lejos Ahí está Está apagado Miguel Faro I'm so sorry, bro Me has hecho gastar todo, perro Me has hecho gastar todo, eh La rata esta Veo que las granas de impulso Son muy útiles Sí, no Las granas de impulso Perdón Tenéis que llevarlas siempre Si tenéis, siempre ¿Eh? ¿Cómo? Esta persona Le gustaba mucho la skin Para haberse comprado El pase de batalla A nivel 100, eh O hay algún truco Para subir a nivel 100 rápido Porque la verdad No me ha parecido Un súper gran jugador Como para tener el pase de batalla Al 100% completado ¿Sabes? Yo es que soy muy bueno ¿Cómo entenderéis? ¿Qué es esto? ¡Oh! Nueva ubicación Vale, tenemos el moco Varios ¡Ojo! ¡Por fin! ¡Sí, señor! Pues me transformo, moco Eso es Y esto Tío, vas muy rápido con esto, eh Hola, ya que es para robo Muy bien ¿Y tú qué tal, guapo? Uy, casi Vale, ya mordó un animal ¿En serio? Voy a poner el agua mucho más rápido Es que no encontraba O sea, cuando siempre tengo esto No estoy en el agua, nunca La verdad que esta nueva temporada Es totalmente diferente A lo que estamos acostumbrados Y eso me gusta Tengo ganas de lo de Halloween A ver qué ponen Ya, pero no me acuerdo Qué gara Mañana ya montaré la habitación En mi cuarto Porque tengo la del comedor Pero en mi cuarto aún no he puesto ninguna Entonces estoy ahí siempre con la Por la tablet Y ya mañana me pondré Iba a ponerla hoy Pero si era la nueve de la noche Digo, no taladro Ya taladraremos mañana la pareja Y mañana me pongo la tele ahí En mi habitación Para ver Netflix Y chuling Bueno, Netflix, Disney Lo que me apresca Descansando un ratito Eso está bien Me ha distinto al ver Me hace raro No ver a ningún enemigo ¿Dónde está ahí, ratitas? Sacar las patitas a pasear ¿Veis? Este es el punto intermedio Que odio de Fortnite Es no encontrarme a nadie Me aburre Pero a ver, es normal No voy a coger nada Me transformo Vamos, vamos, vamos Hola, Mariano ¿Qué tal? Y la gente, por Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tú, 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 tú Es que va rabidísimo, tío Ojo, impulso es extra Me gusta lo que veo Mira Ok Me han disparado por ahí también Ese se va a curar ahí quieto ahora Se va a quedar quieto para curarse Uy Le come la zona eh Ah no, no le come la zona A mirar al lobby Aquí hay otro de cerca Ahí está Vale, aquí le ha vuelto a salir Voy a tener cuidado con este de aquí Se ha metido abajo Otro volando ahí No sé si lo habéis visto Imagino que se habrá ido de ahí, ¿no? Tengo que rotarlo Que me gustaría quitarme a este del medio, tío Entendido que estará abajo, ¿eh? Se habrá ido por allí Mira, ahí hay otro Toma Ese no ha dolido Ese no se ha puesto nervioso ahí Ese tirito lo ha dicho Me cago en todo lo que haga Hablé otra vez a mí Vale, y la skin de soldado ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Qué tirito es, eh! ¡Uy! ¡La patita! Mira, aquí tengo gente justo debajo, ¿eh? ¿Dónde vas? A ver Eso es Piensas que estás solo Eso es Pero el mayor es que está full vida, ¿sabes? Estaba full Por eso no se curaba Se ha metido el seto No, se va a quedar en el árbol, shit ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Se ha escondido? Voy a bajar por aquí Y voy a intentar pillar a la rata del arbusto Desde el otro ángulo Vale, no me ha visto O sea, pensaba que el que se había pegado aquí abajo Estaría tocado Y por eso estaba esperando a ver si se curaba Pero no, no No ha sido tocado Y por eso no se quedaba quieto Tengo que tener cuidado con aquel de allí Aunque parece que le están pusheando Aunque le pushe a uno a tope Ahí hay otro Ah, mira, este es el que estaba aquí abajo, ¿eh? A ver, eso es agua ¡Madre mía, el tirito ese! ¡Al pixel! ¡Madre mía, el tiro ese al pixel! ¡Por favor, clipear eso! ¡Ese tiro al pixel, bro! ¡What the fuck! Hay que tener cuidado, ¿eh? Ya sé que pierdo vida, chicos Pero no quiero perder la altura así como así tampoco Ahora me curaré por aquí No pasa nada Vale, me queda el de las hamburguesas No sé dónde estará Vaya tirito al pixel O sea, había un pixel para darle Y le he dado Buena, ya buena, ya buena Tiene corona, ¿eh? No sé si gastarle impulse para llegar, ¿eh? Voy a gastarla La pilla Lo vi ¿What? Vale, me queda el otro que no sé dónde está Lo vi Tía, este es el de antes, tú ¿Cómo? ¿Has hecho eso? Hostia, no sabía que se hacía eso Me acabo de quedar todo loco, ¿eh, chat? Esto me puede costar la partida, la verdad Tampoco, no sabé ni dónde estoy, creo Con suerte What the fuck? Me acabo de llorar todo loco No, que mal ha apuntado eso Llega aquí, llega aquí Eso es Vale, ¿qué sirve? Vale, ha bajado ¿Eso me sirve? No me lo... Bro, ¿qué deletada ha sido eso? Nah, GG, chicos Vale, lo sacamos de ahí y me curo No me lo creo No, he fallado No Bro, bro ¿Cómo que cinco escopetazos para matarte, mierdas? ¿Qué? Todo un gato 30 No puede ser verdad No puede ser verdad que me mate este jugador Bueno, sí, sí, es que la escopeta... ¡Tat! No le quitaba nada de vida con la escopeta ¿Qué mierda eso es? Le he dado cuatro escopetazos He fallado dos Y solo le he quitado cien de vida ¿Qué dices, tío? ¿Qué mierdas es eso, bro? ¿Qué mierda es eso, bro? ¡Tat!